TORRE DE DRAGONES GEMELOS 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 Ehhh... Si, porque el caballero se le va a la almendran A ver que hace esta Ehhh... bueno Para recuperar un poco la magia Fuera El Isir Férico Vale, por aquí no puedo subir ¿Puedo apoyarme encima el torito bravo? A ver... Amigo Lucas A ver, a ver, a ver Me está poniendo las filas el torito con la tontería A ver, es que hay mucho jaleo en pantalla, eh Como nos es esto, tío A ver... Es que no se muere ni que es eso, macho Esto lo ha invocado el torito bravo este, yo creo A ver... 66 Joder con la mierda esta, macho Como pone... Ah, nacer puñetas Elementos de la luz Pues no, no le voy a invocado Vale, o sea que encima del torito nos podemos subir Joder, mira que me acabo de... No es que tengo un puto guardado aquí en la... Me acabo de curar A ver... La virgen Cuidado con los láser esos ¿Dónde está el bicho? A ver... Joder lo que quita, eh Claro, es que el hada, el hada no se que hace No se si ataca o no ataca Toma A ver, golfo Venga, que vas a lanzar el láser No se... A hacer puñetas 100 niveles Vale... Encima del torito me puedo subir, ¿no? Lo tenemos claro Voy a aprovechar... A recuperar algo de magia, eh Es que me han crujido, eh Las mierdas esas, eh De todas formas, da un poco... No... Veo que da poca información sobre los familiares, eh Porque, a ver... Si yo entro aquí... Fragmentos... Familiar... ¿Veis? Invoca carabozas para que te ayude Pero no dice nada más Que te caza A ver... Vamos a quedarnos aquí Sin que venga... El bicho ese ¡Sácate, torito bravo! Eso es... Un poquito más Ahí... Vale, pero desde aquí no puedo hacer nada Y ya está en otra vez las mierdas esas Vale... A ver... Bueno, si me toca me quita uno Osea que... Tócame lo que quieras A ver... Vale... Vale... He podido subir ahí... Pero... No he hecho nada... Y aquí tiene pinta... No, ahí sí puedo subir... Me tengo que traer el torito para acá... Vale... Pues venga, vamos a hacerlo... Voy a coger esto... Es cierto... El torito me lo tengo que traer para acá... Vamos por partes, a ver... La árbol a la primera... La árbol a la primera... Fuera... Vale... Vale... A ver... Vamos a traerle para acá... Eso... El 20 para acá... Tengo que acercar... Un poquito más... Vale... Es este cabrón... El torito... El que invoca a esos bichos... Ahí va... Ahí va... ¡Qué top! Vale... ¿Dónde está el torito? A ver... A ver... Esto hay que hacerlo de otra manera... A ver... Esto hay que hacerlo de otra manera... A ver... A ver... Esto hay que hacerlo de otra manera... Cada tanto... Aumenta la cantidad de objetos... Que se obtienen mediante fabricación... Vale... Pero era... Era uno de los amarillos... ¿No? Cada tanto... Aumenta la cantidad de objetos... Que se obtienen mediante fabricación... Es que... Tráemele para acá... Va a ser complicado... Va a ser complicado... Porque aunque se ponga aquí... Con un salto... No voy a llegar... O sea... Que esto lo tenemos que descartar de momento... Vale... Eh... Me queda por mirar... Ahí abajo... O continuar por aquí... Bueno... Hay bastantes sitios... Que me quedan por mirar... Vamos por aquí... Eh... Yo me pregunto... ¿Qué es lo que hace el hada? Porque no estoy viendo nada... Y me está poniendo las pilas... A este bicho... A ver... ¿Qué hace? Hace como un escudo... Y le hace una tantanía... ¿Qué quieres que te diga? El hada este me parece una mierda... Pinchar un palo... Me quedo con el caballero... Por lo menos el caballero... Hacía poco... Pero... Algo hacía... No hay nada... No hay nada... Vamos para el pozo... Vamos para el pozo... Ahí estaba las ranas... Vale, esto era canal subterráneo prohibido. A ver si encuentro un punto guardado. Vale, genial. Bueno, que no quitan nada los murciélagos, ¿sabes? Vale, vamos por aquí. A ver. Quieto. Bien, comillas de monstruos. Un pargo vendrá. ¡Genial! A ver. Mira, se ha quedado ahí atacado. Vale, ahora la cosa es tener en saber si llego de un salto ahí. Tiene pinta de que no. No llego, macho. Es que necesito el doble salto. ¡Urgente! T. Por ahí no llego a ningún sitio. Vale, pues por aquí no puedo hacer nada de momento. Hay un cofrecito, pero no puedo cogerlo. Claro, es que lo último, lo último es una O. Que viene a hacer referencia a oro. Genial. Verás como si no me matan por tontear. Vamos a echarnos algo porque... A ver, la comida. ¿Qué es lo que el bocadillo ahorro? Ah, pues sí. Me da vida, pero me da poco. Vamos a comernos un arroz con erizo de mar. Esto sí me da vida. Sí, señor. Eso. Perfecto. Por aquí puedo tirar. ¿Qué demonios es esto? A ver. Me voy a golpear. Anda, mira. Es el caballero de la pala. Sobre el knight. A ver. No, no. Destrozador circular. Arroja disco giratorio afilada. La dirección indicada. Disco giratorio afilado. Vamos a ver. Ah, mira. El rayo petreo no lo hemos probado tampoco. Este. A ver. Ah, bueno. Es que no tengo... No tengo magia. Vale. No sé si por aquí... Cazarata. Me puedo caer y me puedo meter un piñazo. Volvamos. Tío, pues parece que está bastante bien. Genial. Vale. A ver. Esto no lo había visto. Tormenta carmesí. Que realicias el espíritu combativo en la hoja y lo sueltas. Vale. Yo tenía una habilidad parecida a esta. Eso es. Mira. Genial. Tenía aquí un poco guardado. Vamos a hacer un guardado, sí. Vamos a seguir guardando archivos nuevos. Vamos. Puñetelo murciélago, macho. A ver, ¿qué tenemos aquí? Atajo. Y aquí saluda al máximo. Vale. El único sitio que queda... Bueno, acabo de guardar. Si me mataran... O dejarme caer por la catarata, que no lo sé, eh. O no me matan. Pues tengo lo guardado al lado. O sea que... Vale, ya hay tonterías, hombre. A ver. Ah, vale. Esto es de ese tipo. Hostia, pero esto se lo come, eh. Pero quita, eh. Se come, se come la magia, pero quita. Pero claro. Ahora mismo a mí no me interesa esto. Esto es mucha magia. Bueno, probado. Me quedo con mis flechitas. El rayo petro no lo he probado. Voy a ponerlo, a ver. Acabo de guardar. O sea que si me mataran... Vale, pues no me quedo. Vale. Por ahí parece que no puedo subir. Esto es muy parecido a la catarata que había en Symphony of the Night. Es muy, muy parecido. Yo creo que aquí en Symphony of the Night había una zona oscura. Y aquí hay una zona secreta. Anillo crítico. No me digas que es un anillo para hacer críticos. Eso me encanta. Equipo. A ver. Unicornio. La probabilidad de golpe es crítico. Sí, pero me baja dos la defensa. ¿Qué hago? A ver. Lo cambio por la máscara. Aquí me baja dos la defensa y dos la constitución. Bueno, a lo mejor me interesa, eh. Vale. Vamos a ir así un poco con el anillo crítico. Es que el anillo crítico... Es muy bueno, eh. Que salgan críticos, que quitas un montón. Vale. Resistencia. Bueno, y encima los enemigos tienen resistencia. A hacer puñeta. Mucho has durado tú. ¿Dónde están mis flechitas? De toda la vida. Claro que sí. De toda la vida. A ver. Ya miramos aquí. Eh... Todavía debe ser que no tenemos la habilidad para meternos bajo el agua, ¿vale? Imagino que luego la conseguiremos. Eh... Vamos a subir. A ver. A ver. Mira, aquí para recuperar magia. Magia nada para que le vayamos dando forma ya al mapa. Sobre más Whoa... Andando, mira! Tree to the mágico to the way up! Vale, ahora por aquí. Espérate... Bueno si... bueno me lo voy por el medio de abajo. No espero gran cosa del fragmento de la rana, eh. Liberación va atrás y ahora lo he usado por la dirección. Ni lo voy a probar. Ni lo voy a probar, ¿eh? No espero gran cosa. Vale, cae, quito de nada. Anda, eso se cae. Esto también. Vale, genial. Ahora ya no puedo subir por ahí. Jeje. No sé si repondrán las pasarelas esas. Mira por aquí primero. Venga, ataca. Ataca, ataca ahí. Vete que te quito tú, ¿eh? Vamos a meterte en follones. Vete que la gana. Vete que la gana. Eso es. No. 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 Esmeralda, eso suena bien, porque seguramente es algo que vale mucho dinero, se puede vender bien. Me enteras raras. Vale, ahí no llego, me falta el doble salto. Vale, ahí tenemos otro cofrecito. Un zafiro. Vamos por aquí. 500. Vale, quiero mirar, por ahí no, por aquí. No quiero dejar nada, eh. A ver dónde lleva esto. Vale, puerta cerrada, que no puedo hacer nada. La hada no, por casualidad... No me abrirá palanquitas. Dale, dale a la palanca. No hace nada, la hada. Vale, medio tonta. Por nada, está. Piel de mina. Vale, ahora no puedo subir por ahí. Por nada. Por aquí. Genial. Vaya música más relajante, eh. La verdad es que tiene una banda sonora. No esperaba más, Donichiru, eh. No esperaba más. O sea, más. No esperaba menos, pero bueno. Vale, por ahí no hay nada. Por aquí. Vale, genial. A ver qué me asustaste. Aumenta la inteligencia. Nada más. Solo aumenta la inteligencia, nada más. Sí, pero me subo en punta, nada más. Y me quita dos de ataque. No me interesa. No tiene nada, ¿no? No tiene nada. Vale, a ver. Por ahí nada. Hay que mirarlo todo, eh. Vale, por ahí no hay nada. Ahí sí debería poder subir, sí. Vale. Ahora te has quedado sin bola, eh. Llego nivel. A ver dónde lo lleva esto. A ver, nos montamos aquí. Por ahí vuela algo, que no sé muy bien qué es. Por ahí vuela algo, que no sé muy bien qué es. Ah, mira, parece que vamos a conectar ya con la otra parte del mapa. ¿Esto qué demonios es? Esto tiene pinta de ser como las cabezas de medusa. Hay los castellanos que van volando así por el aire, haciendo ese movimiento tan puñetero. Que es, van como desplazándose arriba abajo. En forma de onda. Y son muy puñeteras por eso, por el tema del movimiento. Venga, por aquí podemos subir. Vale. Ahí conectamos. Correcto. Vale. Estupendo. Ahora dejamos esto abierto... Cómo no, me van a dar los coñetes de los mucélagos. Vale, eso ya está abierto. Genial. Venga, vamos a terminar de probar lo que queda por aquí. Voy a ir, a ver, intentando golpear las trochas, ¿Veis lo que os decía yo de las cabezas de Musa? Tiene ese movimiento tan puñetero, vamos a ver si nos cae, eso sí. Familiar, cabeza de mayalero, un poco de una cabeza de mayalero que te ayude. Bueno, habrá que probarlo. Vamos a invocar al familiar, a ver. A ver qué hace. A ver si merece la pena este o no. A ver. Vale, ahí tenemos una salida y para allí teníamos otra. Y allá atrás me ha dejado una. Vale. Como no. Pues me da la sensación de que todos hacen menos que el caballerete, eh. Mira. Alterador de voz. Vamos a ver. Eso, ¿Dónde vendrá? Imagino que a lo mejor en accesorio. O me sube uno la defensa y otro la constitución. No está nada malo. Y el anillo este. Uno lo ataque. Ah, proporciona el porcentaje de mapa que completas. O sea que si tienes un mapa muy completo. Vale, vale. A ver. El anillo crítico no me quiero quitar. Claro, es que el problema es que lo que tengo puesto. Lo que tengo puesto, sí, me aumenta una constitución, pero me baja muchas cosas. No me interesa de momento. Alterador de voz. Bajo por aquí. Era por aquí. A ver. Esto no se mueve. Veis, es que el tema del crítico está muy bien, eh. El tema del crítico está muy bien, eh. Invocación de armadura acabadora. Invoca a un caballero que ataca a los enemigos con una parada. Sí, pero claro. Como todas las invocaciones, sale un poquito y se va rápido. ¿Verdad? Me salió al máximo. Vale. Eso ya lo tengo visto. Me quedé ahí por aquí. Me voy a quedar con el caballero. Me sigue gustando más, sin ser nada del otro mundo, el familiar. Vale, a ver dónde estábamos. Tengo que bajar, ¿no? Genial. Mira, el cofre este se ha repuesto el cuajo. ¿Qué será eso? Solo puedo usar la canabose. Vale. ¿Cómo he dicho que se llamaba? Cuajo, ¿no? Ah. Complejo de enzimas que se usa para producir queso. Curioso. Por aquí. Vale, esta puerta. No puedo hacer nada. Por aquí no puedo pasar. Pues vaya. Pues me queda... y por ahí, y por ahí. Vamos a esperar a que baje el bicho. No, no bajas. Por aquí esmeralda. Tengo que tener mucha mandanga, ¿eh? Tengo que volver a la tienda cuanto pueda. ¿Dónde vas tú, pistolero? ¿Dónde vas tú, pistolero? ¿Dónde vas tú, pistolero? Vale. ¿Por aquí podía continuar? Sí. Eso está muy bien lo del cítico, ¿eh? Eres... A ver, las ranitas. Ojo de rana. Equipo de acero, ¿veis? conseguido equipo pero es que ese objeto realmente no sé cómo hacerlo vamos a mirarlo a ver equipo no se está en inventario aquí veis imagino que esto sólo tendremos que dar a alguien vale pero no es a nuestro coleguita a lo mejor es que hay un herrero o algo así por el castillo aparte semenas porque tengo tres que no puedo utilizar y además está si os fijáis está en la casilla de la llave voy a hacer un guardadito muy bien campeón vamos a dejarnos caer por aquí a ver dónde vamos vale genial es que no puedo bajar necesito algo que me permita moverme con el agua ojo los murciélagos los puñeteros que son machos hasta aquí no puedo avanzar más pues esa vía también la tengo cerrada me estoy quedando sin lociones chavales vamos a ver algo si tiremos se supone que por ahí abajo vale aquí estamos en la catarata pero qué pasa que ahora me parece que no voy a poder subir efectivamente ahora por aquí tengo cortado el paso porque no tengo el doble salto con lo cual no puedo subir qué puñetas tío qué puñetas bueno pues vamos a hacer una cosa tengo que ir si no recuerdo mal a por aquí que había un sitio que tenía bloqueado pero con el poder ese de la mano lo puedo mover si no recuerdo mal me parece que era por aquí o por aquí o por aquí incluso tengo que revisar esta zona necesito acceder a este transporte vale vale pues mira vamos a hacer una cosa tengo un objeto que me permite si no recuerdo mal en el inventario era la transpiedra esta pelínica que te lleva a donde imagines vale me deja aquí justo muy bien pues como estoy aquí estoy cerca de un transporte vamos a... espérate vamos un momentito que a esta tía ya le he completado un par de misiones también que me dé la recompensa buen trabajo de comprensa cero vale los ligandromos también ah mira revista pelo 3 o sea que te da objetos de todo tipo no solo vale forestero el escudo y asesino esto no los he visto todavía vale voy a aprovechar a ver a este mendas vale aquí no puedo hacer nada ¿no? vamos a ver si... cota de malla me sube la defensa 38 me baja 5 puntos la mente que barbaridad y 2 la inteligencia piel de monstruo a ver... uy este está muy bien ¿eh? 2 la inteligencia y 3 la mente se ve con esa hueso pero necesito piel leonina por 3 que no tengo ahhh y este hombre no la fabrica o no las tiene para vender no vamos a ver fabricar oye no he mirado en armas a ver jarpe hola espada de asimilar a una guadaña esto es la evolución de la espada que tengo yo 38 de ataque que barbaridad tío está muy bien ¿eh? pues me la voy a fabricar la jarpe esa a ver no hay nada luego por aquí ¿no? venga no esperamos más tiempo ¿dónde está el jarpe ese? me lo voy a fabricar esto está muy bien sí a ver que tal funciona vale ehhh pociones tengo una venga pues que fabrique dos fabrica fabrica y el etn elevado eso no de momento nada a ver boina de bestia pues este me interesa también pero de momento me voy a esperar este está muy bien además me da algo de resistencia pero me baja dos la inteligencia es que me baja cinco la mente es que cinco puntos son muchos bueno me he quedado así le decimos que haga comida de momento nada johannes johannes dominique y tú se conocen hace mucho sí ella arriesgó mucho para ayudarnos a pesar de su posición en la iglesia por ejemplo hizo la gestión del galeón que nos trajo aquí y nos permite usar una de sus casas aquí fue donde despertaste ¿por qué tanta amabilidad? no lo sé pero parece que le interesa alquimismo incluso me ayudó a desarrollar el ritual que impidió que el cristal te invadiera por completo en lo que a mí respecta nos recibió tras la destrucción del gremio cuando nadie más quería hacerlo y me permitió continuar la investigación le debemos muchísimo así es vale claro lo que ha hecho es como he quitado la espada que tenía equipada me tengo que poner la nueva jarpe mira la pala oye 32 la pala esto me gusta a ver aquí la colega dominique encontré una puerta cerrada con una especie de artilugio ¿se te ocurre cómo podría pasar? ¿dónde estabas? del otro lado vi algo que parecía un tren ah la de la estación sí escuché hablar de un tren demoníaco tan prestigioso que solo pueden usarlo algunos hermanos de las tinieblas hermanos de las tinieblas ya sabes vampiros y esas cosas vampiros ¿quieres ver mis productos? quizá te de una idea eh quiero comprar pociones sí luego las transformo en elevadas vale a ver alimentos a ver a ver ¿qué tiene esta mujer? no tiene nada el otro mundo vale el vestido de arte es el que llevo este este me baja uno de defensa pero me sube uno la constitución y dos la inteligencia vale pues no tiene nada más interesante quiero ver una cosa a ver si a esta mujer le puedo vender no tengo que encontrar un forjador por ahí por alguna parte del castillo ah por cierto esta mujer de aquí ¿quieres comer algún otro plato? sí seguro pero no por recordar cómo se llama te ayudaré a descubrirlo a ver el icono vale ¿verdad? eso ya está hecho anteojo con besos vale eso es una pizza si no recuerdo mal vamos a ver creo que tengo una pizza por ahí toma a ver si te gusta es de pepperoni eso es ¿cómo lo supiste? pues porque he visto el dibujito del icono jeje venga venga come come mujer venga dame los anteojos a ver bueno bocadillos fritos eso son eso son eso son una ración de patatas fritas no tengo patatas fritas pues no tengo patatas fritas bueno vamos al transporte por aquí a ver nos vamos a mover hasta este donde estaba el mendas de los peinados el mendas de los peinados estaba donde estaba el mendas de los peinados me parece que era aquí vamos a ir aquí vale el mendas de los peinados está ahí enfrente si no recuerdo mal si efectivamente vamos a personalizar a nuestra heroína si os parece bien creo que era aquí aquí está nuestro colega niño quiero un look nuevo venga un peinado nuevo a ver claro el problema es que con el sombrero que llevo este está muy chulo venga se lo ponemos el color de pelo venga blanco color principal de la turno lo voy a cambiar porque como tengo el sombrerito así que vaya a juego el azul vale color secundario le metemos más azul espera espera me he ido no lo vamos a dejar que como queda queda bien color de la piel eso lo dejamos color de ojos azules también así blancos muy chulo te queda muy bien gracias vale ahora mirando el mapa creo que era aquí donde no podía pasar porque había lo de la mano ahí ahí justo donde he puesto el símbolo vale pero creo que ahora sí voy a poder pasar a ver deja de tontear tú bueno está aquí al lado así que lo vamos a ver si podemos a ver el gato fuera gato creo que era por ahí arriba ahora lo vemos vale ahí no puedo subir ahí no puedo subir no pues ahí no es era si no es ahí entonces tiene que ser ahí pues vamos a a verlo y de paso vamos al punto guardado cazademonios muy bien vale por aquí raga pura ¿qué es eso? espada que usa el poder de un espíritu eólico vale fuera no me interesa para nada vale a ver condenada espada esa es que esto está muy bien lo de los críticos vale es por ahí arriba pero por ahí no puedo subir no es el sitio donde decía claro es que ahora mismo no recuerdo de cabeza por donde era pues si no puede ser por aquí también voy a mirar ahí a continuación que hay un hueco que no es que no recuerdo había un sitio donde podías colocarlo de la usarlo de la mano para mover un objeto y colocarlo porque ahí no puedo hacer nada esto es lo que me refería yo a ver si me lo puedo llevar a otra habitación no no puedo no me he dejado por ahí a ver lo único que puedo hacer es aunque me apoye aquí no llego a ningún sitio esperate un momento vamos a hacer una cosa por probar a ver y desde ahí ah mira ya me ha completado la habitación y nada vale pues ahí no es tampoco bueno pues lo vamos a mirar el próximo capítulo yo creo según el mapa ahora lo vemos en el punto guardado tiene que ser un poco más a la izquierda porque estaba dentro de la zona esa como la de entrada del castillo a ver a ver ojo a las espadas esto es lo que quitan por cierto vale esto tiene que ser si aquí arriba no es y aquí tampoco nos tenemos que ir ya aquí tiene que ser aquí o aquí uno de los dos sitios lo miraré lo miraré lo miraré venga vamos a guardar bueno amigos pues hasta hasta aquí el capítulo de hoy como siempre digo agradeceros que os he pasado echando unos minutillos mandaros un saludo y bueno ya sabéis seguimos el próximo día con unos episodios del Club de Steiner un saludo amigos cuidaos